Hace un mes atrás vinimos con el senador José Alperovich al barrio Santa Teresita a visitar la Florencia. Tiene un bebé hermoso, Tiago, en el cual necesitaba una cirugía de urgencia porque tenía extravismo crónico. La primera vez han venido porque nosotros necesitábamos la ayuda de ellos para operarlo al gordito de nosotros. Yo te la doy a la guita y seas falda, o sea que vos ya, con este trabajo casi no hay en el hospital. Y ellos, bueno, no han pasado ni la semana y no han ayudado y gracias a ellos ya lo han operado. Un gran éxito la cirugía y teníamos ganas de venir a verlo, de visitarlo para ver cómo seguían, cómo estaban y si seguían necesitando algo. ¿Cómo estás? Contame. Contame. ¿Ya lo han operado? Ya. La operación ha salido muy bien, ya lo hemos llevado a control hace una semana, mañana vuelve al control y va todo muy bien, gracias a Dios. Quedó muy bien de su ojito. La verdad que un bebé que está contento, una mamá y una abuela, con una paz y una tranquilidad, de que a veces vos decís es injusto, no puedo operarlo a mi hijo porque no tengo plata. Y la idea es esa, de que haya un estado presente, un senador, poder estar con la gente y poder ayudarlo para que no por un tema de plata descuidemos la salud y más de un bebé tan chiquitito. No, no hay palabra, la verdad. Le agradezco muchísimo, pero no, no hay palabra.